Bueno, ya prácticamente el circuito está preparado. Estamos haciendo lo último de los toques en lo que es la pista, más precisamente. Estábamos un poquito pendientes de lo que pasaba esta madrugada, el tema del tiempo, pero gracias a Dios nos acompañó. Así que creemos que para el día sábado a la mañana, media mañana, estaríamos en condiciones de integrar el circuito a la autoridad de la prueba. Todo lo que es parquizado, zona de escape, boxe, la zona del público, está en perfecto estado. También hay que mencionar la colaboración que prestó el municipio con el tema del malezado, la limpieza del predio, está quedando muy lindo, así que esperemos que el tiempo nos acompañe para que sea una fiesta, también acompañando a la fiesta del Día del Niño, que se va a celebrar el domingo. No sé, digo, ¿cómo estaba cuando usted tomaron el trabajo? ¿Cómo estaba el artista? ¿Se le costó mucho? ¿Es una más que más tensión? Muy, con muy poca humedad, estaba muy seco. Creo que tuvo mucho que ver estos días que tuvimos de helada, se secó muchísimo la pista. Tuvimos que, desde el lunes hasta ayer, tuvimos que echarle bastante agua, también con la colaboración de los regadores de la municipalidad, que nos proveyeron los regadores. Y bueno, creemos que ya estamos en condiciones de hacer el perfilado final y la compartición, así que todo dependerá de que en mayor o menor medida nos acompañe el tiempo en el día de hoy, más precisamente porque para mañana y pasado ya está anunciado un mejoramiento, así que creo que no vamos a tener problemas. También hemos recondicionado todo lo que es la zona de boxe y algunos lugares públicos que también estaban un poquito deteriorados, pero que están en un perfecto estado como para recibir a toda la gente. Muy bien, muchas gracias. Jati, detalles por favor de parque, cantidad de vehículos, presión de entrada. Buenos días. Bueno, la verdad que estamos con mucha expectativa porque el parque, por lo que venimos charlando con los pilotos, va a ser muy interesante. Los pilotos de toda la provincia quieren correr en el circuito de tierra, y fundamentalmente en design, y eso lo sabemos todos. Así que yo creo que en ese aspecto tenemos asegurado el espectáculo. Yo quiero agradecer el trabajo de la gente de realidad, como siempre, la persona, el ingeniero del coche y toda la gente que él dirige, y también a la intendenta, que como siempre, colabora con las distintas actividades deportivas que tenemos. La carrera es un poco la verdad este fin de semana, pero el club tiene también un encuentro argentino de voleibol, que se va a disfrutar este fin de semana, la categoría sub-13 y sub-16, que es muy importante que la gente nos acompañe también. Y empezamos la participación en el torneo federativo de fútbol, jugando ante un equipo de Ketilipi. Así que un fin de semana muy movido, y como siempre, con un poco de los posos de la intendencia. El precio de la entrada va a ser 50 pesos, para que todo el mundo pueda acceder, los menores no van a pagar la entrada, así que esperamos que la gente nos acompañe, y de esa manera se pueda seguir haciendo este deporte tan tradicional y de semana y de cuatro décadas que el club lo realiza en la carrera.